buenos días hermanos es lunes de la segunda semana de pascua qué bueno que estemos reunidos para orar para cantarle al señor para llenarnos de él vamos a recordar un canto que hacíamos en las primeras temporadas de nuestras misas este canto se llama canta es un canto de pablo álvarez un canto muy muy hermoso vamos a hacerlo juntos ok siente que alegres hoy nos reuní ante el altar a reconciliarnos todos con cristo en fraternidad canta que alegres hoy nos reunimos del altar a reconciliarnos todos con cristo en fraternidad al oír tus palabras que nos alientan para luchar tú eres mi confianza tú eres mi idea siente que alegres hoy nos reunimos ante el altar a reconciliarnos todos con cristo en fraternidad canta que alegres hoy nos reunimos ante el altar a reconciliarnos todos con cristo en fraternidad en fraternidad digamos juntos hermanos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en un momento de silencio preséntale a dios tus intenciones ponemos en las manos de dios tus intenciones el señor está con ustedes del santo evangelio según san juan gloria a ti señor había un fariseo llamado nicodemo hombre principal entre los judíos que fue de noche a ver a jesús y le dijo maestro sabemos que has venido de parte de dios como maestro porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si dios no está con él jesús le contestó yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de dios nicodemo le preguntó cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer le respondió jesús yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu no te extrañes de que te haya dicho tienen que renacer de lo alto el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así pasa con quien ha nacido del espíritu palabra del señor gloria a ti señor jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén espíritu santo fuente de luz ilumínanos qué hermosas son las palabras que le dice nicodemo este hombre principal entre los judíos hace una afirmación lo que está diciendo nicodemo es verdad fíjate lo que le dice a jesús maestro primeramente lo llama maestro segundo sabemos que has venido de parte de dios en plural sabemos somos varios los que sabemos que tú has venido de parte de dios por algo muy claro nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si dios no está con él a mí ya me quedó claro dice nicodemo a mí y no solamente a mí sino que hay varios algunos de tus discípulos que estamos medio escondidos no queremos que se den cuenta somos principales soy un hombre principal entre los judíos no quiero que los demás se den cuenta que ando siguiendo aquí un predicador pobre a un predicador itinerante no puedo quemarme prácticamente es lo que está diciendo entre líneas pero sabemos varios de nosotros que tú has venido de parte de dios que eres un maestro porque porque los signos porque las señales milagrosas te respaldan están contigo fíjate cómo hay un conocimiento intelectual a nicodemo le queda bien claro quién es jesús viene de parte de dios como maestro por las por los señales por los signos y resulta que jesús le está diciendo ok nicodemo está bien ya te diste cuenta que soy maestro y que vengo de parte de dios pero sabes que nicodemo necesitas volver a nacer necesitas renacer de lo alto porque si no no puedes ver el reino de dios tienes que nacer de nuevo es decir le está diciendo jesús ya diste un paso el paso intelectual ya sabes que yo soy maestro ya sabes que yo vengo de parte de dios pero y tu corazón nicodemo tu corazón también tiene esta sintonía nicodemo o te conforma solamente con con la mente con lo intelectual no usted tiene que nacer de nuevo y usted tiene que nacer del agua y del espíritu porque nicodemo cuando le dice cuando lo manda otra vez prácticamente a nacer usted tiene que renacer de lo alto él le hace esta pregunta poco así de viejo como estoy puedo volverme a meter al vientre de mi mamá puedo entrar de nuevo a la panza de mi madre y que le dice el señor no nicodemo tienes que renacer o tienes que nacer del agua y del espíritu del agua y del espíritu es una transformación interior ya tu mente llegó hasta cierto nivel yo vengo de parte de dios pero para ti yo todavía no soy el mesías no soy el hijo de dios y para que tú puedas reconocer eso nicodemo que yo soy dios que yo soy el mesías necesitas renacer de lo alto necesitas nacer del agua y del espíritu y esta es la enseñanza el día de hoy hay mucha gente que ve en jesús a un gran maestro a un hombre venido de dios y lo comparan con otros grandes hombres de la historia pero hasta ahí les llega hasta ahí les llega su conocimiento intelectual para ti quien es jesús para ti jesús es un hombre más si importante si es un maestro si viene de parte de dios porque bueno hay ciertos signos que respaldan que él viene de parte de dios pero que pobre es eso para ti como católico si hasta ahí llega tu conocimiento de jesucristo hoy tenemos que decirle al señor quiero renacer de lo alto yo quiero también nacer del agua y del espíritu porque si hay una transformación interior de mi espíritu fíjate lo que dice al final mira el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así pasa con quien ha nacido del espíritu quien ha nacido del espíritu es capaz de reconocer en jesús no solamente un maestro no solamente a uno que ha venido de parte de dios no sino reconocer a dios mismo reconocer al mesías y ese es libre porque esa verdad reconocer esa verdad nos hace libres y eso lo hemos recibido nosotros desde nuestro bautismo nosotros ya renacimos de lo alto nosotros hace muchos años la mayoría de nosotros se nos puso en una pila bautismal y ahí renacimos ahí nacimos de nuevo del agua y del espíritu porque acuérdate que te bautizaron en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo ahora lo que tenemos que hacer es renovar lo que hicimos ahora el domingo de pascua el domingo de resurrección renovamos las promesas bautismales ¿por qué? porque muchas veces aunque ya hemos sido bautizados podemos estar viviendo como muertos en vida digamosle al señor que esa agua que ese espíritu santo me transforme interiormente yo quiero también como todo nacido del espíritu también ir siempre hacia ti y reconocerte ser como ese viento que va de aquí para allá pero siempre teniendo tu verdad la verdad tuya en mi corazón señor que yo renueve cada día mi bautismo que renazca día con día ¿para qué? para que siempre yo pueda reconocerte no como un maestro sino como mi Dios como mi salvador como el ungido como mi Mesías que no me conforme solamente con el intelecto yo quiero que mi corazón entero clame y aclame tu nombre Jesús como mi señor como mi salvador te invito a orar un momentito te invito a que le digamos al señor yo quiero renacer de nuevo quiero renacer quiero que tú seas siempre el señor de mi vida cierra un momentito tus ojos oremos juntos esta mañana gracias Jesús gracias porque tú me dices hoy no te conformes con conocerme intelectualmente gracias porque me dices hoy necesitas renacer necesitas renacer de lo alto necesitas nacer del agua y del espíritu porque solamente con ese nacimiento puedes dar el siguiente paso de reconocerme no como un maestro sino reconocerme como tu maestro reconocerme como el Mesías como el enviado por el Padre reconocerme como Dios yo quiero reconocerte Jesús como el Señor de mi vida el Señor de mi historia quiero renacer Jesús tócame con tu poder sáname con tu poder mírame con tu mirada santa ya hazme renacer renacer quiero mirar tus ojos Cristo quiero sentir que estás conmigo quiero quiero saber si aún puedo renacer renacer quiero mirar tus ojos Cristo quiero sentir que estás conmigo conmigo quiero saber si aún puedo renacer el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hermanos no olviden que mañana martes 13 de abril retomamos nuestras eucaristías online nuestras eucaristías totalmente en vivo si tienes una intención para la santa misa de mañana martes 13 de abril te pido que la envíes al correo electrónico santamisa.padreaurelio arroba gmail.com santamisa.padreaurelio arroba gmail.com solamente una intención por persona una intención al día para dar el espacio a todos nuestros hermanos y si quieres hacernos una ofrenda económica por tu intención házmelo saber en ese mismo correo que envíes ok cuídense mucho mañana nos encontramos en vivo en la santa misa 8 de la mañana hora de Tijuana Baja California aquí por nuestro fanpage nuestra comunidad de Padre Aurelio cuídense mucho nos vemos mañana con el favor de Dios gracias